¿Estamos? Bueno, vamos a ver hoy la genética del color del manto del boule d'eau francés. Pero antes de ver específicamente del boule d'eau francés, vamos a ver un poco de la genética del color del manto, porque si no, no vamos a entender nada lo que pasa con el boule d'eau francés. Con el tema del color del manto, en realidad, este tema fue estudiado muchísimo a mediados del siglo pasado. Más o menos para 1950. De ahí tenemos la mayoría de todo lo que sabemos desde esa época. Todo se lo debemos a Little, que es el que hizo el trabajo más importante y que nosotros lo seguimos a él. Pero, ¿qué pasa? A medida que fue pasando el tiempo, se dieron cuenta que era más importante aplicar la genética para las enfermedades que para el color del manto, que en definitiva siempre termina siendo una cosmética. Entonces, a partir de ahí, todas las fundaciones empezaron a poner plata, pero para el estudio de los genes que transmitían enfermedades. Entonces, es como que este tema quedó muy relegado porque en realidad era más importante estudiar las enfermedades que estudiar el color del manto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cuando los estándares nos dicen para cada raza qué colores tiene que tener, por algo lo dice, porque van a obedecer a una genética determinada. ¿Vieron cuando les dice tiene que ser de este color, de este, de este? Y no puede ser de tal color, de tal color o de tal color. ¿Por qué? Porque obviamente eso se debe a un patrón genético. La gente, sobre todo, vamos a decir, los vendeperros, lo que tratan es siempre de tener cosas nuevas. Por ejemplo, como habían aparecido los chihuahuas merle, que la federación prohibió el merle en el chihuahua, en la raza de ustedes les aparecen los azules, los blacantán. Bueno, todo eso se hace en forma especulativa con el único fin de ganar dinero. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos en la raza esos colores que no son de la raza, lo que tenemos que entender es que para obtener esos colores en una raza que no los tenía hubo que mestizar. ¿Está claro? Hubo que mestizar con razas que no tenían esos genes y traer esos genes a la raza. Pero cuando uno mestiza, no solo trae los genes del color, sino que trae montones de otras cosas. ¿Está claro? Por ejemplo, les pasó a los criadores de jitsu. Los criadores de jitsu, llegó un momento que dijeron nosotros necesitaríamos que nuestros jizus tengan más pelo. Entonces, todos se pusieron de acuerdo y ¿qué hicieron? Mestizaron con pequinés. Luego, volvieron a jizu, 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 y lo que lograron eran mantos mucho más importantes que los que tenían. Pero, ¿qué se trajeron a parte del pelo? El frente del pequinés. El jitsu tiene que tener el frente así, son dos columnas, mientras que el pequinés el frente es así. Entonces, hoy en día, todavía en mucho jizu, cuando uno revisa, hace así y las patas le hacen esto. Y no puede ser porque el jizu las tiene que tener derechas. ¿Se dan cuenta cómo a veces para obtener una característica, desgraciadamente, nos vienen pegadas otras que de repente son indeseables? Bueno, esto mismo nos pasa cuando hacemos esto con los colores. Bien, vamos entonces a ver ahora primero el poligen del color del manto, vamos a ver los genes que lo forman, vamos a ver los colores que nos da cada uno de esos genes, y después lo aplicamos todo eso al boulevard francés. Bien, lo primero que vamos a ver es qué son los melanocitos. Los melanocitos, dice, en la piel, el pelo y el iris del ojo, hay células que secretan gránulos pigmentados a su alrededor. Estas células son llamadas melanocitos porque tienen un pigmento llamado melanina, que es el que nos va a dar el color. Ahora tenemos dos tipos de melaninas. Un tipo es la melanina de color oscuro, o la eumelanina, que determina el color en el manto, en la nariz, en los labios y en los ojos. Y los colores que da la eumelanina son el negro, el marrón, el hígado y chocolate. Entre paréntesis, prohibidos para el boulevard francés. Estamos. O sea que esta parte no va para el boulevard francés. Bien. Y los pigmentos claros, como la feomelanina, que determinan solamente el color del manto. Fíjense que la feomelanina no me va a dar el color de la pigmentación, el rímel, etcétera, etcétera. Eso me lo da el otro pigmento. De todos modos, yo puedo tener un perro que tenga un manto de color amarillo, rojo, sable, tan, faun, lo que sea, pero a su vez tener el gen que me da el pigmento en la nariz, en los ojos, etcétera, etcétera. Está claro. No le da en el pelo, sino que me va a dar en todas las áreas donde tiene que estar pigmentado. Bien. El poligén del color del manto tiene 10 pares de genes. O sea, 10 pares de genes forman todo el poligén del color del manto y vamos a ver cada uno de los pares qué color es el que nos va a aportar. Tenemos, por ejemplo, el S y el T que son determinantes del color blanco. El M y el P determinantes de efectos especiales. El B y el D determinantes de colores especiales. El C y el G determinantes de intensidad de color. El A y el E determinantes de color y patrones de color. Vamos a ir viendo igual cada uno de esos por separado. Ahora, de este poligén de 10 genes, 4 de ellos son alelos múltiples. ¿Qué quiere decir? Que en 4 de ellos hay múltiples posibilidades para esa característica de color. Ya lo vemos ahora acá. Fíjense. Acá tienen el poligén del color del manto con sus 10 pares de genes. La serie A tiene 4 alelos, 4 posibilidades distintas. La serie B solo 2, la serie C tiene 4, la D tiene 2, la E tiene 4, la G2, M2, P2, S4 y T2. ¿Está claro? O sea, miren todas las combinaciones que se pueden dar para que vayan dando los diferentes colores. Bien, vamos a ir estudiando cada una de las series y vamos a ver qué colores y patrones de colores nos da cada una de esas series. Vamos a la serie A. Una cosa que me olvidé decirles. Cuando yo tengo 4 alelos, como acá en esta serie, siempre el que está arriba es dominante sobre los que están abajo. ¿Está claro? O sea, A a la S, si yo tuviera A a la S con A a la I, manda A a la S y me tapa este color. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. El primero de todos, A a la S, el que llamamos oscuro, ¿se acuerdan la melanina que me daba los colores oscuros? Permite la distribución del color oscuro en todo el cuerpo. El gen recesivo que le sigue, el A a la I, ya estos son los colores claros, es la otra melanina, permite la distribución del color claro en todo el cuerpo. Bien, el A a la T es el negro y fuego o black and tan. Ustedes conocen las razas que son negro y fuego, como el Doberman, el Rottweiler, donde ustedes tienen un color, que podría ser el negro, en el caso del Doberman, en el caso del Rottweiler, predominante y en áreas determinadas el color tan, ¿está claro? Pero para que un perro sea black and tan, fíjense que tiene que ser doble recesivo, tiene que ser A a la T, A a la T. Porque de lo contrario, si el perro aparte de A a la T tuviera una A a la I, como este lo domina, me tapa el black and tan. ¿Está bien? Bien, y el último de la serie es el A a la W o el A Guti, que es el color gris lobo del cazador de alces de Noruega, del siberiano, de razas escandinavas y esquimales. Para que pueda tener ese color, tiene que tener el doble recesivo, A W, A W. Es la única forma. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de pigmento oscuro, acá tenemos un ejemplo de pigmento claro, acá tenemos un ejemplo de black and tan y acá tenemos un ejemplo del color lobo o de los perros escandinavos. ¿Se entiende lo que me da esta serie? Bien, voy a la segunda serie, que es la serie B, que me habla del negro y el marrón. El B dominante produce color negro en pelos, nariz, rímel y almohadillas. ¿Ven? Esta es la importancia para la pigmentación. Recuerden que en el boulot francés, si bien no puede ser negro, tiene que tener la nariz negra. O sea que para tener la nariz negra va a tener que tener este gen dominante, que es el que me da color negro en nariz, rímel y almohadillas. ¿Debería ser B, B, normal? Debería ser B grande, B grande. B grande, B grande. Sí, siempre. El B, chica, el recesivo, debilita el color a marrón, chocolate, hígado, sin pelos negros. Este doble recesivo me da color marrón. Por eso que este gen está prohibido en el boulot francés. Porque el hecho de tener dos B, chica, B, chica, me está dando color marrón y no está permitido en el boulot francés. Por eso siempre cuando vos me preguntaste, tiene que ser B grande, B grande. ¿Está? Perdón, pregúntame. ¿Fuera B grande, B chica, predomina siempre B grande? Sí, te lo tapa, pero ¿qué pasa si vos juntás dos B grandes, B chicas? Te va a salir un hijo B chica, B chica, color marrón. Claro. Está claro. Se queda recesivo. Por eso cuando ella dijo B grande, B grande, sí, el boulot francés tiene que ser B grande, B grande. No puede tener el gen recesivo B chica porque si no te va a saltar el marrón en algo. Pero yo no estudié ni de rojo, por eso se... ¿Estamos hasta acá todo? Sí. Bien. Vamos a la otra serie, la serie D que me da densidad o dilución del pigmento. Cuando yo tengo el gen dominante, me da intensidad del color que acompaña. Se acompaña al negro, me da un negro intenso, se acompaña al marrón, me da un marrón intenso, o se acompaña con intensidad al color. Mientras que el doble recesivo me diluye el color que acompaña. Por ejemplo, si yo tengo color negro, pero tengo doble recesivo, lo paso azul. ¿Se entiende? Bueno, esto, también este gen está prohibido en el boulot francés. O sea que el boulot francés tiene que ser de grande, de grande, porque tener este gen de dilución me manda a colores que no son aceptados por la raza. Bien. Ejemplo de negro, ejemplo de marrón. Vamos a ver todo lo que vimos hasta ahora aplicado en el Doberman. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el doble A a la T era el que me permitía el black and tan? ¿Se acuerdan la estructura del perro color negro con las áreas tan? Entonces, fíjense, para que este Doberman sea black and tan, en la serie A tiene que ser A a la T, A a la T. No queda otro remedio. A su vez, él tiene el manto negro, o sea que va a tener que tener la B grande, que es el que da el color negro, acompañado de la D grande, que me va a intensificar el color negro. Y acompañado del E, que ahora lo vamos a ver, que es el extensor del color, el que extiende color. Bien, acá tenemos un ejemplo. Ahora vamos al Doberman marrón y tan. Está claro, porque un Doberman marrón no es marrón solo, es marrón y tan. Aparte de tener el color marrón de base, tiene las áreas tan como tiene el black and tan. Entonces, para tener los dos colores, tiene que ser A a la T, A a la T. Pero ya, si yo tengo una B grande, sería negro. Para que sea marrón, tengo que tener el doble recesivo B chica, B chica. Tengo que tener el D que lo intensifica y el E que lo extiende. ¿Estamos? Pero antes el Doberman se admitía en cuatro colores. Ahora solamente se admiten dos colores del Doberman. Pero antes la FCI admitía cuatro colores en el Doberman. Vamos a este color que es el llamado azul y tan. Este color azul y tan no es más que la dilución del black and tan. ¿Y dónde voy a tener la dilución? En de chica, de chica. De chica, de chica, me diluye a B que era negro y me lo llevó azul. ¿Se entiende? Y fíjense, este color isabelino es la dilución del marrón. O sea que lo que voy a tener, a diferencia de un Doberman marrón, otra vez la de chica, de chica, que me diluye el color marrón y me lo lleva a isabelino. La FCI prohíbe estos dos colores y solo permite estos dos colores. Pero el American Kennel permite los cuatro colores. Entonces cuando uno se compra un Doberman en Estados Unidos, que por supuesto lo va a comprar black and tan o lo va a comprar marrón y tan, porque acá no se permite de otra manera, el problema que esos Doberman no nos traigan el gen de dilución. Hay que estudiarlo genéticamente. Está claro, hay que verlo genéticamente, porque si nos traen el gen de dilución, en algún momento nos van a salir los azules y los isabelinos que ni siquiera le podemos dar papeles, porque la FCI lo prohíbe. Bien, ¿se entendió hasta acá todo? Vamos a la serie E, extensión del color negro. El gen más dominante de toda la serie es el E a la M, que es el que me da la condición de máscara negra. ¿Vieron? La máscara negra, típica en el PAG, en el afgano, en el pekinés, en el shih tzu y en el bulldoz francés, porque tenemos bulldoz francés con máscara negra. Bien. El recesivo que le sigue, el E, extensor, permite formación de pigmento negro o marrón en todo el cuerpo. Si acompaña al B grande, extiende el negro. Si acompaña a B chica, B chica, extiende el color marrón. El que le sigue en la serie es el E a la BR, efecto atigrado. Los atigrados de los bulldoz francés. Y por último, el último de todos recesivos, el doble E, no permite extensión del negro produciendo color amarillo y ni un pelo negro en el manto. Cuando yo tengo E chica, E chica, no tengo ni un solo pelo negro en el manto, ni siquiera las puntas negras. ¿Está claro? Bien. Ahora, acá es donde se presenta el problema y justamente una de las razas donde se presentaba el problema era este. ¿Cómo entendemos tener un bulldoz francés atigrado con máscara negra? Esto no lo puede explicar Littl. ¿Por qué? Porque si yo digo que es atigrado, tiene que ser E a la BR, E a la BR. Pero si tiene máscara negra, tiene que ser E a la M. Pero si yo pongo el E a la M al lado de E a la BR, E a la M me tapa al atigrado. Bueno, ¿está claro? Así como estamos, no podemos resolver esto. Después que termino de contar todo lo de Littl, les explico lo nuevo que sabemos y por qué un bulldoz francés atigrado puede tener la máscara negra. ¿La máscara siempre tuve entendido que es un gen totalmente independiente al color? No, es un gen que está en el color del manto. No es independiente. ¿Tendría que los atigrados pueden o no tener máscara negra? Claro, pero el problema grave que no te lo explica esto. Porque acá llegamos a un punto que decimos o es de una manera o es de la otra. No hay manera de resolverlo hasta que vamos a ver que en el 2007 se resolvió este problema y vamos a ver qué es lo que pasó. Pero por ahora, nada más, les dejo planteado esto. Así como está, era una contradicción. Porque no tenía lógica. No podías decir, es atigrado pero tiene máscara negra. Porque la máscara negra taparía al E verde y no te dejaría que fuera atigrado. Bien. Bueno, entonces acá tenemos máscara negra, extensión del negro, atigrado y sin pelos negros, típico caso del labrador amarillo. Bien. Hasta ahora, en lo que vimos, dijimos que la serie A, si era A a la S, me iba a aportar los colores oscuros, el B me iba a dar negro, el D me iba a manifestar ese negro y el M lo iba a extender. Si yo, en vez de tener D, tenía el doble recesivo, automáticamente el negro pasaba a ser azul. En el caso del marrón, para que fuera marrón, tengo que tener el doble recesivo de este gen, acompañado del D que me da la intensidad y el E que me lo extiende. Y si tengo el doble diluido sobre el marrón, me da el color lila o el color isabelino o el color típico del Weimaraner. El Weimaraner tiene este color en su manto. ¿Está? Bien. Acá tenemos el marrón, perdón, el negro, el azul, el marrón y el isabelino. Hasta ahora, son todos los genes que hemos visto del poligen. Sigo ahora con los próximos. La serie C controla la fuerza del color. Cuando yo tengo el C dominante, me da completa intensidad del color. No me preocupo porque me da intensidad del color. El que le sigue su recesivo C a la CH, reduce los rojos y amarillos a color chinchilla. O sea, me los aclara. Y no cambia o solo lo hace muy poco, sobre los colores negros. En realidad, actúa sobre la serie de la feomelanina. ¿Sería el caso de los leonados cremas? Sería el caso del boule d'eau francés, cuando en vez de tener el C de completa intensidad, tenés el C a la CH. Y lo mismo te pasa con el C a la A, que es la extrema dilución del pigmento, a un color pastel o crema pálido. ¿Estamos? Y por último, fíjense este gen de acá, el C a la A. Si yo tengo C a la A, C a la A, me da completo albinismo. Mantos blancos, iris traslúcidos, pupilas y piel rosadas. Ahora, fíjense cómo actúan los genes. Yo les dije que era un poligen de 10 genes. Y acá, el hecho de que se me junten dos recesivos, me anula a todos los genes del poligen y me da el perro albino. ¿Se entiende claramente? Albino no tiene pigmento. Está claro. ¿Por qué se prohibieron los boxers blancos? Porque antiguamente se creía que el boxer blanco era albino. No, entonces se prohibió el color blanco en el estándar del boxer. Pero ustedes ven hoy en día boxers blancos con unas narices negras perfectas, rímel en los ojos, los ojos oscuros, y no son albinos para nada. Pero en ese momento, no se sabía, se prohibió el color blanco al punto tal que hasta el momento no lo han revertido y el boxer blanco no puede tener papeles. Bien, ¿se entendió la serie C? Vamos a la serie G. Esta serie obviamente no la tiene el bundó francés, o no la debe tener. Esto, este gen G, es el que me da el plateado o griseado progresivo a medida que el perro madura. Este es el caso típico del Kerry Blue Terrier, del viejo pastor inglés, del Dior Sight Terrier. nacen negros y a los 18 meses tiene que estar ese negro pasado a azul. ¿Está claro? Por eso, cuando uno juzga un Kerry Blue y es negro, lo primero que hace es preguntarle edad. Entonces dice, tiene 14 meses, yo no lo puedo descalificar, porque es hasta los 18 meses. Ahora, está todo negro y tiene 19 meses, vuela de la pista. ¿Qué quiere decir? Que no tiene el gen G y que nunca va a llegar a tener el color que tiene que tener. Lo mismo con el Dior Sight Terrier, etcétera, etcétera. ¿Se entiende entonces este efecto que es un griseado con el tiempo? El gen actúa con el tiempo, hasta los 18 meses tenemos tiempo de que se produzca el griseado. De lo contrario, ¿qué quiere decir? Si sigue negro, es que no tiene el gen griseador y entonces no es típico de la raza. Todos aquellos que no tienen el griseado con el tiempo son G chica, G chica. Por supuesto, la mayoría de las razas son G chica, G chica, porque no tienen el griseado con el tiempo. Bien, vamos ahora a la serie M, Mirlo, Merle o Dapple. La condición para que un manto sea Merle es que tiene que ser heterocigota, M grande, M chica. Ahí se da el color Merle. Si yo tengo M chica, M chica, es no Merle. La mayoría de las razas que no son Merle son M chica, M chica. Para que sea Merle, tiene que ser M grande, M chica. Y el problema es que cuando yo cruzo dos Merles y se me juntan los dos genes dominantes, acá me puede dar una condición semiletal, puede causar deformidad, ceguera, sordera, esterilidad y mantos completamente blancos. Por eso el consejo genético es no cruzar dos individuos Merle. ¿Por qué? Porque en cada cachorro que se forme voy a tener un 25% de probabilidad que uno le aparezca M grande, M grande y aparezca con este problema. Fíjense, acá tenemos un cuadrito de un perro Merle, M grande, M chica, con una perra Merle, M grande, M chica. Si hacemos el cuadrito, el macho pone M grande, M chica, la hembra pone M grande, M chica. Junto todo y fíjense, tengo un 50% de que el cachorro sea Merle, un 25% de que sea no Merle y un 25% que esté afectado por el doble dominante. ¿Estamos? Por eso no cruzar dos individuos Merle. Bien. El G dominante, griseado con el tiempo, piensen que estos perros nacieron negros y hasta los 18 meses empieza el proceso de griseado y terminan perfectamente grises. Bueno, y el Merle, todo el mundo lo conoce, lo ha visto en colis, en diferentes razas. Bien. Vamos a la serie P. La serie P es inusual, rara en la mayoría de las razas. De hecho, el gen dominante de la serie P no causa ningún efecto sobre el color del manto. Pero, si nosotros tuviéramos el recesivo, causa reducción del pigmento oscuro. Sin tocar a los pigmentos claros. Al revés que el CH que vimos antes, que aclaraba a los pigmentos claros, pero no tocaba a los oscuros. Bueno, este es exactamente al revés. Este aclara a los oscuros, pero no toca a los pigmentos claros. Mantos negros o áreas negras pasan a silver o lila. Áreas hígado pasan a silver faun o color champagne. Es un gen muy inusual. La mayoría de las razas tienen el P, son P grande, P grande. Bien, la serie T, moteado, punteado o tiquin. Típica del dálmata, pero no solo del dálmata. Hay montones de razas que tienen tiqueado en los mantos. Lo tiene el coquer inglés, lo tiene el céter inglés. Vieron que hay céteres ingleses que en el blanco tienen todas las motas como si fueran dálmata. Bien, este gen dominante es el que me da las manchas pigmentadas sobre el blanco y no tener manchas pigmentadas es el techica-techica que no me da la condición de moteado. Bien, serie P que diluye a los colores oscuros, serie T, el tiqueado, bueno, dálmata, coquer inglés, etcétera, razas que ya nombré. Bien, y ahora viene una de las series más importantes que es la de la distribución del color blanco. Esta es la serie C que habla de los patrones de blanco y distribución del color blanco. El gen más dominante de toda la serie es el S mayúscula que me da mantos sólidos de un solo color. Dice, mantos sólidos sin blanco. Puede permitirse en algunas razas manchas muy pequeñas en pies o en el pecho, pero una pequeña manchita. ¿Está claro? Eso va con el gen que es el gen de manto sólido. Pero incluso hay razas de manto sólido que ni siquiera me permiten tener la manchita. ¿Está claro? En el caso del buldo francés pueden tener la pequeña manchita. Está en aquellos que sean sólidos de un solo color. Bien. El gen que le sigue a este, su recesivo, el SI, que es el manchado irlandés o el iris spotting, piénsenlo como era el Doberman Black and Tan, donde el tan estaba en determinados lugares. Acá el blanco se encuentra en determinados lugares. Por ejemplo, fíjense el hocico, la frente, el pie, la punta de la cola, la garganta, el cuello. Siempre en la punta. ¿Por qué? Porque este gen lo que te hace para que aparezca el blanco es sacar color y reemplazarlo por blanco. En este caso lo hace solamente en las áreas de los extremos. Mientras que el que le sigue, el SP, que es el PIO o PIVAL, saca color del 15 al 85% y lo reemplaza por blanco. Y acá tienen la vaquita, que no hay que decir vaquita. Está bien, es un PAI, pero no una vaquita. La gente como lo ve blanco con esas manchas oscuras, es una vaquita. No, no es una vaquita, es un PAI. Bien, se entendió este. Y por último, el SW, SW, saca todo el color y lo transforma en blanco. Ocasionalmente aparece un solo parche pigmentado cerca del ojo o en una oreja o en la parte de la grupa. Típico que ocurre en el Boulterrier, pero también le ocurre al Boulterrier. Y está permitido el color blanco en el Boulterrier siempre y cuando no tenga sordera. ¿Por qué? Porque este gen SW está asociado al gen de la sordera. Entonces hay que tener cuidado cuando las razas hacen el color blanco por este gen que saca color y lo transforma en blanco, que los animales no sean sordos porque están asociados con el gen de la sordera. No pasa esto con otros blancos que ahora vamos a ver que se hace el blanco por otro mecanismo, no por el SW, SW. SW, SW, para que yo tenga blanco, me quitó color y me lo reemplazó por blanco. ¿Se entiende? Bien. Entonces acá tenemos un perro sólido, acá tenemos un iris spot, ven que solamente en determinados lugares está el blanco, acá tenemos el P, el P, el P, y acá tenemos el SW, SW, que me puede dar o bien todo blanco o bien me puede dar la mancha pirata en un ojo o en una oreja o acá en la punta de la grupa. Bien. Ahora vamos a ver otra forma del color blanco que no es por SW, SW. Otra forma propuesta para el color blanco que se postula es en la serie A, el A a la I, que era el que me daba los colores claros, porque el A a la S me daba los colores oscuros, acompañado de el C a la E, C a la E, extrema dilución, o sea, me diluye extremamente al color amarillo, y acompañado del E chica, E chica, que no me permitía ningún pelo blanco. ¿Estamos? A su vez, estos perros, en la serie B, tienen el B negro, porque estos perros tienen un pigmento perfecto en la nariz, en los rímel, en las almohadillas. El caso, para que lo vean, es el samoyedo, el billón frisé, el maltés, todos esos, hacen el blanco por esta combinación de genes, y no tienen problema de sordera, como tiene el SW, SW. ¿Se entiende? Y muchas veces, bueno, el B, por supuesto, es el que me permite la pigmentación, y muchas veces, en estos perros, vemos alguna sombra de color bizcocho. Nunca vieron en un billón frisé, por ejemplo, que tiene una partecita un poquito más amarilla, o en un maltés. Bueno, eso está permitido, ¿por qué? Porque es un gen que diluyó el color amarillo. Entonces, lo que pasó es que ahí, no lo sacó del todo, entonces queda como un color bizcocho, pero no se penalizan, en esas razas que hacen el color blanco, por este mecanismo, no se penaliza que haya un color bizcocho en el pelo. ¿Se entendió hasta acá todo? Bien. Entonces, hasta ahora, vimos el poligen del color del manto, con todos sus genes, y el único problema que encontramos, es en esta serie, donde, por un lado, tengo el de la máscara, y el atigrado, en la misma serie, y eso se contradice totalmente. Bien. Little, que es el que vimos nosotros, hasta ahora, todo lo que vimos, es lo que hizo Little a mediados del siglo pasado, postuló el gen A a la S, recuerdan, que era el que me permitía la distribución del color oscuro en todo el cuerpo, llamado alelo dominante negro. Eso es lo que sabíamos hasta ahora. Pero Kearns demostró que no pertenece a la serie A, el color negro, y propuso el locus K, un nuevo lugar para otro gen, que ahora es el gen K, y se sospecha que está en un cromosoma diferente al del locus del A. Kandel y Keilin describieron los tres alelos para este grupo de color recién en el año 2007, o sea que recién desde el 2007 sabemos esto nuevo. Y lo nuevo que sabemos es que ahora el negro dominante está dado por K mayúscula a la B. El A tigrado está dado por K minúscula a la BR. Y el doble recesivo permite la expresión de todos los otros alelos de la serie A. Si yo quiero tener un blacantán, no puedo tener K a la B, porque me lo manda a negro. La única manera de tener un A a la T, A a la T, y que sea blacantán, es que yo tenga el doble recesivo y que me permita que salga el blacantán. Lo mismo en el color lobo, A a la W, A a la W, para que se pueda dar, tengo que estar acompañado por el doble recesivo de la letra K. Mientras que para que se dé el negro, únicamente tiene que ser K a la B, y para que se dé el A tigrado, K a la BR. O sea que un bulto francés tendría que ser K chica, BR. O sea, si vos lo tenés, K chica, K chica, lo más seguro es que te va a dar FAO. Si vos tenés K a la BR, ahí te va a dar a tigrado. Pero ahora sí lo podés acompañar por el E a la M, con la máscara negra. ¿Ven? Sacamos el gen que estaba en la tigrado en la serie E, lo pusimos en esta serie, y ahora se explica por qué yo puedo tener un atigrado con la máscara negra. Claro. Y el bulto francés nunca puede ser K grande de grande. Nunca, porque si no es negro. Y el bulto francés no puede ser negro. Está claro. Si bien cuando nacen muchas veces los vemos como negros, ustedes vayan viendo que a medida que va creciendo, le va a salir como sea el pelito faun en algún lado. Está claro. ¿Y cuánto se considera, como juez vos, por ejemplo, para considerarlo atigrado, ¿qué cantidad de razas tiene que tener? Con que tengas una, para mí es atigrado. Sí. Porque el negro no va a tener ni una. Nada. Está claro. Igual nunca vas a tener uno todo oscuro con una sola manchita clara. No tienen diferentes lugares. Lo vas mirando, pero con que en un lado aparezca, vos ya sabés que el gen atigrado está. Y que no es el gen negro. ¿Está? Y si es K que es negro dominante, y vos lo tenés que cruzar para matar, porque si tenés... No, es que vos ese dominante no lo matás así nomás. Por eso, eso, eso. Una vez que te metiste el negro, no lo sacás así nomás. Por eso ya está. O sea que este perro no lo usé para... Y lógico. Tenés que hacer estudios genéticos del color manchón. Sí, de todos modos, hay estudios genéticos que te dan, por ejemplo, cinco genes y te cobran tanta plata. Se pueden hacer en la Boclin, que es el de Alemania, en Estados Unidos. O sea, que la gente que quiere estar segura de lo que tiene puede mandar a hacer los genes. Se hace un panel, pedís los que te importan a vos para el bulldog francés y listo. Pero eso se puede hacer sin ningún problema. Bien, de todos modos, todo esto después lo vamos a ver aplicado al bulldog francés. Hasta ahora lo conté y me referí al bulldog francés. Ahora después lo vamos a ver en cada uno de los colores del bulldog francés. Bien, quiere decir que el poligen que yo mostré al principio, ahora con esto nuevo que sabemos, ya se nos transformó en un poligen de 11 genes. porque antes teníamos 10. Acuérdense que en la serie A, el que teníamos acá era el A a la S, que decía Little que me daba el negro, y ahora este se transformó en el KB y aparece como primer gen el A a la I que me da los colores claros. Sigue el A a la T, sigue el A a la W y aparece un nuevo recesivo AA que este doble recesivo también me da color negro, que por lo general esto se ve en el ovejero belga. El ovejero belga produce el color negro por este doble recesivo. Y acá vamos a tener, por supuesto, el que nos va a dar el negro, el que nos va a dar el atigrado y el que nos va a permitir que se manifieste esta serie cuando esté en doble recesivo. Por eso que el bulldog francés, para ser faun, va a tener que tener en la serie K el doble recesivo acompañado de la A a la I. Está para que se pueda manifestar el color faun. Bueno, después veremos el blanco que lo acompañe o la dilución, etcétera, etcétera. Pero para que tengan claro, vamos a tener que tener el doble recesivo acompañando para que se pueda manifestar este, porque si no, no se puede manifestar. Mientras esté este, este no se puede manifestar. Bien, ¿se entendió hasta ahora? Sigo. Ahora vamos a ver cómo interactúan los genes. ¿Se acuerdan cuando dije del albinismo que dos recesivos que se juntaban me tapaban a todos los otros y se daba el albinismo? Bueno, acá en las diferentes series los genes también van interactuando. Por ejemplo, si yo tengo el KB, me da condición de negro. Con el extensor me va a dar negro. Pero fíjense si yo tengo acá un KB acompañado del doble recesivo que no me permite los pelos negros. Me salta un color amarillo o rojo claro sin pelos negros. Pero esto no tiene nada que ver con el color de la serie AI. Está claro. Ustedes fíjense, yo tengo el color para el negro, pero como tengo este doble recesivo, no me deja que el negro se manifieste y me da un color como si fuera el color faun. Cuando yo tengo A a la I acompañado de su extensor, me da el faun, el amarillo, el rojo, etc. Si yo tengo el A I acompañado del doble recesivo, lo que hace es aclarármelo a anaranjado amarillo. Aunque sigue la trufa y los labios pigmentados. Porque la pigmentación de trufa, labios, ojos, lo da el B. El B grande. Bien. Si yo tengo la condición de Black and Tan acompañado del E, me da el negro y fuego. Pero si yo tuviera la condición de Black and Tan acompañado del doble recesivo, me lo pasa amarillo, rojo y fuego. ¿Se entiende? Bien. Fíjense la serie A a la I, ya dijimos hoy, acompañada del doble de recesivo, de dilución. Pero mientras esté acompañado por el B, la trufa y los labios siguen siendo negros. Esto me da efecto sobre el pelo y este me da efecto sobre todas las membranas. Ahora, si yo tuviera el A a la I acompañado del E, que por supuesto me da efecto sobre el pelo, pero acompañado de B chica a B chica, ya la trufa y los labios van a ser marrones. Porque para que sean negros tengo que tener el dominante. La única manera es que sean marrones. ¿Por qué tienen el bulto trans extrema por ahí, no? Que no tienen máscara negra, sino más marronal. Bueno, lo importante es hasta cuándo vamos a aceptar la dilución mientras la nariz se mantenga negra. Porque si la nariz no la tenés negra, sonaste. Está claro. Porque la condición que te pone el estándar es que la nariz sea negra. Y si la nariz sea negra, tenés que tener el B. Si no tenés el B y tenés el B chica a B chica, no vas a tener la nariz negra y va a volar el perro porque tiene que tener la nariz negra. ¿Se entiende? Bien. Por lo que vimos acá, habría dos formas de tener el color amarillo. Una es con el gen negro, pero la doble dilución con esta. Y la otra es con el AI y su extensor. Entonces, si hay dos formas de tener el amarillo, yo digo, bueno, si yo cruzo dos perros amarillos, me podrían dar un perro negro porque el gen está metido adentro. Pero jamás que se cruzaron dos labradores amarillos, nació uno negro. O sea, que la forma para hacer el amarillo del labrador es esta. Esta es la fórmula genética en el labrador. Nunca esta, porque si no, de la cruza de dos amarillos me podría dar un negro. Está claro. Se sabe perfectamente que el labrador hace el color a través de esta fórmula y no de esta para hacer el amarillo. ¿Se entiende seguro? Bien. A lo mejor estoy dando cosas de más que no son del bulto francés, pero bueno, hacen a la genética del color. Bien. Y en la serie A nosotros tenemos numerosos amarillos que están dados por el A a la I que muestran cantidades variables de pigmento negro en el manto. Usualmente en forma de pelos de punta oscura en la cabeza, en el lomo, en los flancos y en los homóplatos. Cuando esos pelos son muy abundantes se llama color sable. O sea, es el color del pelo amarillo pero la punta la tiene negra. ¿Sí? Y da esta cosa así medio como manchada de esa tonalidad de las puntas de los pelos negros. A esto se lo llama sable. Bien. Y ahora sí vamos a empezar entonces a aplicar todo esto que vimos ahora en el bulto francés. ¿Qué puede ser? ¿Qué no puede ser? Ahora cinco minutos de descanso y después seguimos. No, no, sí porque necesito que el cerebro de ustedes descanse un ratito y podamos seguir. Ahora va a ser más fácil porque ya aprendieron todos los genes y los vamos a aplicar al bulto francés pero ahora descansen cinco minutos y después volvemos.